¿Quiénes han visto a ver a estos gavilanes, ya? Se ven en la presencia de los gavilanes ¡Los gavilanes en Ecuador! ¡Vamos a los escenarios! Bueno, bueno, hola, sí Hola, ¿cómo estamos, amigos de Carbón, Chine y Pampa? Vean, ¿cómo es tú? Más alegre Para mí es un honor Estar una vez más por acá Compartiendo con mis grandes amigos Y en esta parte quiero Quiero presentar para mí Para mis bailarinas Que en esta parte de la noche me acompañan por primera vez Por favor, venga, venga, mis bailarinas Y un fuerte aplauso para mis bailarinas Arriba las bandas, las bandas, arriba las bandas, arriba las bandas, arriba las bandas, arriba Clarisa, Clarisa Gracias a los amigos Estamos en una noble causa Por este amigo Segundos Vallas Aquí estamos nosotros compartiendo Este granito de arena con un ser Maestro, estamos listos Y esto dice y suena ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, ¿cuánto te estamos tomando en vida? ¿Por qué te cuesta el muerto? Ahí se termina todo Arriba, 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 arriba Andres a esos ánimos Muchísimas gracias a toda mi gente Adóngame Y con los baldes abiertos, las bandas, arriba las bandas, arriba las bandas, arriba bailamos Muchísimas gracias a toda mi gente ¡Adémame! Mis grandes amigos ¡Vino a correr! ¡Sí, señor! El niño en que yo me muera Será clavado mi nombre En la puerta de mi boca Y la vida imporable El niño en que yo me muera Será clavado mi nombre En la puerta de mi boca Y la vida imporable En el quiso de la vida, compay Por esa vida bailamos En vida chupamos Porque son mi gente Y saca la vida de los buenos Arriba, corre Con las puertas arriba La marcha está viva ¡Añaditos a la voz! ¡Añaditos a la gente! ¡Migna a la gente culpiva! ¡Migna al centro, las puertas arriba! ¡Ey! 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 ¡Y cantamos! Las cosas que yo he tenido Solamente son retadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son retadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo lo más molesto El hombre del como son Si el hombre se convirtió Espero que me quito Viviendo lo más molesto Y el hombre tan como son El hombre se convirtió Espero que me perdone Como seres humanos Muchas equivocaciones, ¿no es cierto? Con las plantas arriba Y tanto hacia la juventud De los mochis y pocas Muchísimas gracias ¿Dónde son amigos? ¿Eso? Y roja de madera solo miré Y cinco flores me llevaré Con miles de amigos me llorarán Solamente y triste Lejos miré Roja de madera solo miré Y cinco flores me llevaré Con miles de amigos me llorarán Solamente y triste Se los miré El que brindó la vida, ¿no es cierto? Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde está la gente más alegre? La juventud es la noche y mi mamá Vamos maestro Con las plantas arriba Con las plantas arriba Bailamos Así, así, así Y esto es el cariño grande De todo camino Los camiones en el mar Oye, chiquita, ¿qué es lo que hiciste? No sé qué me pasa, estoy roto por fin Hay muchachita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy roto por fin Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera De hechicera, de hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera De hechicera, de hechicera Hechicera, mujer Solo a ti Con las plantas arriba Con las plantas arriba Y un poco más alegre Y la familia huacipana La familia chico Con las plantas arriba Con las plantas arriba Oye, chiquita, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño en la noche Hay muchachita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy roto por fin Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti Me cuenta que eres hechicera De hechicera, de hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuenta que eres hechicera De hechicera, de hechicera Y con esta canción quiero saludar A todos mis amigos De Cargochi y mi mamas A ver tu sonido Muchísimas gracias Luis Naranjo Arriba las plantas Las plantas arriba Bailamos, bailamos, bailamos Y para mí Oye, chiquita, ¿qué es lo que hiciste? No sé qué me pasa, estoy roto por ti Hay muchachita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy roto por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuenta que eres hechicera De hechicera, de hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti Me cuenta que eres hechicera De hechicera, de hechicera Seguimos, 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 seguimos ganando Seguimos pasando Y cuando no estamos tomando cerveza No sé las horas arriba de la botella A ver Tomando cerveza Yo me importa A ver 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 que se encuentran bailamos, bailamos, bailamos cuando se pesa yo mejor me encontraste y ocho marido te entregué mi amor como algo se pesa yo mejor me encontraste y ocho marido te entregué mi amor y esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer y esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer y los amigos que están tomando cerveza a ver cuantos, cuantos que estamos tomando cerveza a ver cuantos, cuantos esa rica mi genera para que no me lo hacen si no no y para mis grandes amigos para mis grandes amigos de la red de la música salimos, salimos, salimos salimos y 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 salimos de la música la he y salimos y salimos y salimos y salimos Juntos somos los gobernantes del Ecuador ¡Arriba, arriba, arriba esos ambos! ¿Qué pasó? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido, bienvenido! Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también yo sufriré 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 Señor cantinero, déme dos cervezas Yo no quiero sufrir por un maldito amor Señor cantinero, déme dos cervezas Yo no quiero sufrir por un maldito amor Y un día me traicionó ¿Dónde están los jóvenes que fueron traicionados? A ver, mi gente de Isolganta, vea Mi gente de Quito Mi gente de Buenujo, ¿dónde estamos? Bueno, pon más arriba ¿Dónde está Nueva Esperanza? Ahí para Alexa Mangaki Nueva Esperanza presente por allá Para Marcio Virio, ¿dónde estamos? A ver, alciende la manito, por favor Ahora, maestro Y con esta canción A esta canción nos despedimos Nos despedimos, hay muchísimas gracias A todos esos grandes amigos que nos ocurrieron en nosotros ¿Dónde está mi gran amigo Cris Arrea? El duro de los micrófonos ¡Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen! ¡Sí, sí, sí, sí! reactive Y como siempre, como siempre Congrupación de los camiones en Ecuador Solidarizando con nuestro amigo Segundos Vargas, vea Hoy por ti, mañana por mí ¿Dónde estamos los que apoyamos a Segundo Fallas? Muchísimas gracias, con eso nos despedimos Hasta la próxima, hasta la próxima ¿Dónde estamos los que apoyamos a Segundo Fallas? ¿Por qué sufre? Porque llora mi vida Enloquecido, soltero, mi vida ¿Por qué sufre? Porque llora mi vida Enloquecido, soltero, mi vida Nunca sabe, yo soltero, mi vida Ay, qué triste es la vida, mi vida Nunca sabe, yo soltero, mi vida Ay, qué triste es la vida, mi vida Cuando me veas con otra, mi vida No te pongas ni celosa, mi vida Cuando me veas con otra, mi vida No te pongas ni celosa, mi vida Los nuestros se termino en mi vida Porque tú eres cansada, mi vida Los nuestros se termino en mi vida Porque tú eres cansada, mi vida Salimos, 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 Hernanda Que para mí es un honor saludar A la familia Mazzabanda Que hace presente desde la Magdalena Bienvenido, hermano La gente de Magdalena, ¿dónde está? Con las manos de arriba, las manos de arriba Gozamos, gozamos, gozamos Y cantamos un hitamal ¿Por qué me sufres? Porque llora, mi vida Viendo que sigo soltero, mi vida Viendo que sigo soltero, mi vida Tu casa no hay un soltero, mi vida Ay, qué triste es la vida, mi vida Tu casa no hay un soltero, mi vida Ay, qué triste es la vida, por favor Quiere seguir bailando ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Quiere seguir bailando A ver, un poquito más Porque el público nos pide Porque la juventud es quita También por acá la gente Y ya no va, va A ver, vamos a saltar fuerte Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos Vamos, maestro, por favor Tres de las pilas Otro cinco corazones Vamos ahí Arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba Las manos, arriba con eso Por eso sí Por eso sí nos despedimos Dios le pague Una vez más saludamos Por el señor alcalde Luis Mevardo Chimborema También dice que está por acá Pero no le veo Bienvenido, bienvenido Si tuviera tuyo Buena mi corazón Para Yujita que tengo mi corazón Dispongo como tú Quiera mi corazón Para Yujita que no tenga mi corazón Dispongo como tú Quiera mi corazón Con los zapaditos Vaquipana La familia vaquipana Eso Por acá nos pide Rompe zapatos Vea la juventud Que después de esta canción Con esa canción Nos despedimos ¿Ya? Muchísimas gracias A la familia vaquipana Esta vida me reniegó mi corazón De la mala suerte mía mi corazón De la vida me reniegó mi corazón De la mala suerte mía mi corazón Tantas muchachas bonitas mi corazón Yo casado en esta vida mi corazón Tantas muchachas bonitas mi corazón Yo casado en esta vida mi corazón ¿Cómo hay rompes zapatos ya? Vamos, ¿cómo hay rompes? ¿Cuánto quieren bailar? ¿Cómo hay rompes zapatos? ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Seguimos bajando Seguimos bajando Los boletitos Solo 25 centavitos Vea A la alcance de todo bolquillo Eso ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, chapatos! ¡Rompe, chapatos! Los solteros Están de moda Pongale, póngale, póngale ¡Sabor, maestro! ¡Eh, eh, eh! Con las pompas arriba Las pompas arriba Las manos arriba Saltamos, saltamos, saltamos ¡Eh, eh, 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 eh! Y los juguetudis andamos Los millos coles ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Venamos! ¡Muy bien! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos hasta la próxima ¡Venga, maestro! ¡Ven acá! ¿Dónde está la hinchada Los caballanes En el condón La mano arriba Lo dejamos ir Yo sé que no Yo sé que no ¿No es cierto? ¿Dónde está la hinchada? A ver Lo dejamos ir La mano arriba ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la juventud? ¿Y qué dicen los caballeros también? Que nos acompañan ¿No es cierto? Una más Una más Por aquí Esta bonita noche Queremos agradecer también Al gobierno Autónomo Descentralizado Cantambo Aranda Luis Medardo Chiponema Por ahí Nos encontró Por ahí El ingreso De este bonito espectáculo Por ahí Ya nos acompañaron Por aquí Con su intervención Bueno Por aquí Vamos a dar paso Para los caballanes ¿No es cierto? Ahora están Hinchados Caballanes Del Ecuador La mano arriba Este es un concierto Estimado Francisco Y para mi gran talentoso Un niño muy querido El público ¿No es cierto? Bueno Por aquí Menos palabras Más Caballanes Del Ecuador Lo siento Aguardar Aguardar Esos orejitos Vamos maestro Muchísimas gracias Por aquí Mi gran amigo Cristian Rea Arriba 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 La gente Más animada A la gente Votipana Que yo le pague A mi necesito Por allá El mundo Por allá Más animada Más animada Más animada Que bonito Más animada La gente De aquí Y caballanes Estamos pasando De esa bonita noche Arriba 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 Las malas Arriba Sube la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano Luis Naranjo Maestro Más animada Porque esta noche Estamos enamorados Más animada 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 Gracias a la próxima, que Dios me lo bendiga a todos, hoy por ti, mañana por mí, gracias por estar acá mis amigos. Gracias a la próxima, que Dios me lo bendiga. Gracias a la próxima, que Dios me lo bendiga. Gracias a la próxima, que Dios me lo bendiga. Gracias a la próxima. Gracias a la próxima. Gracias a la próxima. Gracias.